6 con 19, el pasado 3 de septiembre ya se cumplió un mes del colapso en la mina El Pinavete que está en Coahuila donde 10 mineros quedaron atrapados. Sus familiares se reunieron para organizar una misa por sus seres queridos. En memoria de los mineros de la región carbonífera, a un mes de la tragedia se ofició una misa en el pozo El Pinavete, lugar donde quedaron atrapados 10 carboneros, una ceremonia privada con un dispositivo de seguridad del ejército mexicano, quienes no permitieron el acceso de medios de comunicación, así como a familiares que no aparecían en un listado que tenían autorizado. Globos, arreglos florales, fotografías, mariachi y playeras con la imagen de su familiar plasmada en su pecho, es como arribaron decenas de familias a la misa de ceremonia. Así como hay un monumento a Cristo Rey en Silau, Guanajuato, un monumento al Cristo de la Noa Centorreón, pues aquí también puede haber un monumento dedicado a Cristo minero, en memoria de todos los mineros que han arriesgado su vida en el cumplimiento de su deber. Con profundo dolor aceptaron que se oficiara una ceremonia como despedida de sus familiares. Estoy con él y que pues, pues que lo quiero mucho todavía y aquí estamos. Entre el lodo provocado por las recientes lluvias, salió con un Cristo en brazos Juan Montelongo, y quien dijo, su padre está vivo. Para mí mi papá está vivo, y pues qué le puedo decir, que echarle gana, pues ahí nos encabamos a pedirle a nuestro señor lo que fuera su voluntad. A partir del lunes inician los trabajos del Tajo para el rescate de los carboneros. Cada 15 días, familiares acudirán al pozo El Pinavete para ver los avances. En cuanto a la indemnización, dijo ya se tiene fecha, mas no quisieron ahondar en el tema. Que pronto iré para allá a reunirme con él, y mientras voy a cumplir la promesa que yo le hice en vida, de ver por sus hijas. Que pronto iré para allá. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.